¿Qué onda chicos y chicas? Bienvenidos al canal, yo soy Alan y hoy te voy a estar enseñando cómo hacer intros y outros sin necesidad de usar ningún software, totalmente gratis y que luzcan así. Así es, vas a poder hacerlas sin necesidad de tener ningún software, totalmente gratis. Y para esto vamos a usar solamente el navegador, así que sin más, comenzamos con mi intro y vamos con el video. Bien, como te decía antes, no vas a precisar absolutamente ningún software, solamente acceso a internet, eso sí. Así que vamos a saltar al navegador y te voy a enseñar cómo se hace. Vamos allá. Bueno, en tu navegador vas a ir a Google y vas a poner Pansoid. Así mismo como lo estoy poniendo acá, le das Enter y el primer resultado que te va a salir sería este. Le vas a dar, sería pansoid.com, esa es la página oficial. Bueno, vamos a abrir uno cualquiera para comenzar a trabajarlo. Siempre vas a ver en esta pantalla de acá la información que el autor te ponga. Va a ser, por ejemplo, el copyright, la música, todo lo que quieras ver que el autor te tenga que decir, lo vas a ver acá. Vamos entonces a darle en Open Clip Maker, te va a abrir una ventana adicional con el editor. En el editor vas a ver que la vista de acá es en 3D, como un editor en 3D. Para verlo ya renderizado, el producto final siempre marca acá abajo el ojito y eso te va a activar ya la vista renderizada, como puedes ver acá, ¿no? Ahora vamos a comenzar entonces a modificar un poco los parámetros para cambiar esto de acá. Para hacerlo, en esta barra lateral, en este menú lateral, tienes todas las opciones que vas a necesitar. Comenzando por la básica, donde vas a poder cambiar la resolución, por ejemplo. Después tenemos las escenas. Yo nunca toco nada de acá porque casi siempre echa todo a perder. Así que voy siempre directo al tercero. Y el tercero es donde tienes los objetos. En los objetos vamos a poder cambiar todo. Vamos por ejemplo donde dice JOR, que es el que pertenece a esta parte de acá arriba, el render del JOR. Y vamos a cambiarlo acá. Borramos simplemente. Ponemos, hacemos Enter. Como puedes ver, ya se cambió el fondo. Entonces el segundo JOR debería ser la capa superior. Vamos a cambiar. Damos Enter. Y como puedes ver, ya ahí quedó ya, ¿verdad? Vamos entonces al segundo grupo, que es el de abajo, que dice Name. Igual cambiamos acá. Ponemos lo que quieras poner. Vamos al segundo. Ponemos Name también acá. Lo cambiamos. Y ahí quedaría. Tan sencillo como eso. Como puedes ver, queda súper bien. Hay muchos elementos debajo, como las luces quizás. Como algunos elementos de pantalla. Todo se puede cambiar y todo se puede eliminar si lo quieres acá. La tercera opción sería siempre los efectos, como los anti-aliasing, los glitch. Cualquier efecto que tenga el video, acá se puede modificar, cambiar, borrar a tu antojo. Tenemos la cámara. Tenemos el audio. Si quieres ya directamente, lo puedes exportar con un audio o dejar el que tiene. Y como última opción tenemos la opción de exportar. Te dejas hacerlo en balanceado, en mejor calidad y en calidad extrema, que es un poquito más lento. Pero bueno, ahí lo decidirías como tú lo quieras hacer. Le das Comenzar Video Render. Se va a demorar un poco en hacerlo. Se va a guardar directamente. Y te voy a enseñar entonces otra opción con una Endscreen. Con una pantalla de outro para YouTube, para que veas otro ejemplo. Y ya con eso cerramos. Vamos entonces a la página principal. Vamos a buscar una Endscreen. Mírala acá, acá mismo. Igual la información importante acá. Abrimos en Clickmaker. Activamos la vista renderizada. Vamos directamente a los objetos. E igualmente tenemos acá todos los grupos que se pueden cambiar. Watch this. Es este que está acá. Lo vamos a cambiar acá. Le podemos poner... Mira esto, por ejemplo. Podemos poner el nombre que quieras poner. Enter. Y todo se va modificando acá. Te quiero dar un consejo también. Y es que, aunque sea gratis, siempre fíjate en el material que estés usando, en las plantillas que estés trabajando. Pues los autores siempre piden acreditación. O al menos la mayoría de ellos. También la plataforma hace súper sencillo el tema de contactar a estos mismos autores. Pues tienes un apartado donde puedes mensajearles, puedes escribirles. Y te puedes poner en contacto con ellos. Y quizás puedan arreglar, llegar a algún término. Cualquier duda que tengas lo puedes hacer directamente acá, contactando al autor. Responden bastante rápido la mayoría de las veces. Así que no dudes en hacerlo. Déjame en los comentarios cualquier duda que tengas. Tu opinión sobre la plataforma. Si te gustó cualquier truco, compártelo con la comunidad. Y si te gustó el video, regálame un like. Estate seguro de suscribirte al canal para más contenido como este. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chau.